La familia está cosechando aguacates en el rancho Constanza. Aquí tenemos un bonito japonés. Hay mucha gente que confunden mí, pero este es japonés. Este es el pequeñito amarillo. Que es muy bueno porque también tenemos un hípero criollo. Es el que nos comimos allí, ¿no? Sí, que están en los pasillos. Este es el candongo. Este es una variedad del mamón, del anón, de la guanaba. Por dentro es igual que la guanaba. Sí. Paren muchísimo. Este es un clima muy apropiado para ellos. Ese es el pomo. La poma rosa esa. Eso se ve a la orilla de los ríos, en los sitios calientes. Aquí la mata no prospera. No muere, pero no prospera, no pare. Porque no es el clima para ella. Aquí tenemos el árbol del pan. Hay mucha gente que lo confunden. Hay buen pan. Hay árbol del pan. Este es, da los frutos, pero es en el tronco. Sí, este es el pan, pero es en el tronco. Bien, no sé qué cuesta. Los frutos salen desde aquí. Desde los troncos sí salen. No es en las ramas. Pero ese es el buen pan que comemos siempre, que hacemos puré, o uno que tiene granito. No, hay uno que es buen pan. Otro es pan de fruta. Y este es árbol del pan. Es otra variedad. Allí vamos a ver la mata que tiene. Aquí tenemos la macadamia. Eso es una nuez. Allá. Esa de ella, eso es una nuez. Esa grande. Esta es, macadamia. Mírala como parece. Eso es una nuez. Macadamia. Es riquísimo. Inmenso, inmensa. Nosotros nos dañan constantes. Pero eso uno no come en el tostado. Para abrirla. Y dure. Si la quiere abrir. Eso es como un datil. No, no, papi. Es una nuez. También como... Es una nuez. Es una nuez. Como manita, almendras, otra. Hay muchas en el suelo. Muchísimas se nos dañan. Y hay muchas patas también. En ella... Al principio eso nos hacía difícil la plantación. Pero ya no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es más grande. Tenemos la manzana a la Himalaya. La mata no tiene. Ella pare muchísimo. No tiene. ¿Y parece en esta? Sí, pero más pequeña. De una roja. Que le dicen manzana de agua. ¿De pan roja? Sí. Le dicen manzana de agua. Esa es la Himalaya. ¿Y esto uno se lo puede comer así o hay que tostarlo? No, es una nuez, ¿no es? Sí, es una nuez, ¿no es? Sí, es una nuez, ¿no es? Ah, mira el cantón, ¿qué son esos que están en el piso ahí? No, ese es otra variedad. Sí, ese otro, míralo aquí. Este es Sirimoya. También una familia de ellos. Sirimoya. Esos son los que están en el suelo. Esos no están de provecho porque están nuevos. Ah. Esos son los que están en el suelo. Sí. ¿Y qué más o menos, cómo te compras el sabor de eso? Es muy parecido al del mamón, muy parecido, pero no es igual. Porque usted pone aquí cinco variedades de esos y no tienen el mismo sabor ninguno. Por dentro se parecen. ¿Y este? No, este no es su clima, tampoco. Son matas viejísimas y todavía no han parido. Si, las hojas se ven. Si, las hojas se ven. Si, las hojas se ven. ¿Los aguacates se dan buenos aquí? Sí, bastante. Ellos han parido poco ahora. Esta masa es de aguacate. ¿Notan esos aguacates? Todavía. ¡Dios! Al final de diciembre ya ellos comienzan a estar buenos. Ahí hay una mata que si ustedes les gustan podemos conseguir un pan. Ah, ok. Este se adelantó. Y aquí tenemos el café. Sí. Y esta es el guayaba, era una mata guayaba. Era, sí, sí, sí. Mira que yo vi. Este es el café. ¿Todo es? Allí hay una? Sí, en el café. Ajá, la lana de la cabaña. ¿No se puede ver? Sí. Ay, la cosa no daña así. Yo creo que había una mata guayaba. Wow. Tenemos la salsa rosa, black beef. La vamos a probar allí más tarde. Ah, mira la ahí, Alex. Tú que querías ver. Sí. Blackberry. Allí vamos a ver las frutitas de ellas. Ah, ¿qué dice? Hay otra que tiene. ¿Esos son huevos que están ahí? ¿Esos son huevos que están ahí? Esos son ciruelas. Ay, son buenísimos. Son de ciruelas. 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 Esta, pero no sé dónde está la mamá. Andra, ¿la puedes hacer? Muchísimo vas a tener. Ah, mira el café. ¿Ustedes vienen huevas? No, no, no. Sin café. El café tenemos dos variedades. Tenemos el café Caturra, que es el chiquito y ese es el normal. ¿Es una bolita? Sí, miren los que van. Miren los que van. Miren los que van. Ya está comenzando su aparición. ¿Estamos abriendo? Sí, está abriendo. Sí, está abriendo. Sí. Sí. Sí, ese es el limpero japonés. ¿Esto es naranja? Sí, este es agri. ¿Pero quieres tomar una cena? Sí, allí vamos a encontrar más galletas. ¿Para ustedes hacer té? Yo hago un chocolate de aguas. Ah, perfecto, si no hay problema. Lo buscamos. Aquí tenemos un mamón gustar. Sí, ese es una variedad del mismo candongo. ¿Esto es limoncillo o canepa? Sí, sí. Miren cómo paren las matas. El aguacate sí soporta varios climas diferentes. Sí, el aguacate sí. Con eso no hay problema. ¿Y esas que son? ¿Ese son las Blackberry? Esas son. Pueden comer. Cuidado con la espina. Cuidado con la espina. Sí, yo quería ver. Sí, pueden comer. Todo el tour ha sido porque ya no hay problema. Los rojos tampoco. ¿Cuáles son los que te ha tomado? Los rojos. ¿Y los negros no? Los negros dañados. No, perdón, los negros. Los perdón. ¿Ese es Blueberry? Sí, ese es. No, ese es Black. Blackberry. Sí. Es que los Blue son... ¿Puedes decirle que es medio de BBP? Sí. Es que los Blue son lisos y esos son arrugaditos. Están riquísimos. No, ese es rojo, no. Es lo negro. Los negros. Es que están de allá. Mmm, está dulce. Parece que los pajaritos nos ayudan así, güey. Hay crema. Es una espinita. Pero eso es una fruta o una puya. Ajá. El diacho. Y casi no se ve. Cuidamos con la cara. Parece una materra, ósame. Qué lindo. Tiene mucha vitamina. Casi. Maduro. Está bueno. Tiene mucha vitamina. Una cantidad grande de antioxidantes también. Sí, sí. Bastante. Ya, yo me puye, mira. Porque la puya tan como al revés, cuando tú lo hagas. Yo creo que usted sabe casi cómo es la roma. Yo pensé que uno lo escuche. Hay cosas que uno no se la sabe. Pero él venura usted de media hora hablándole de esa planta. ¿Pero usted es el dueño de la plantación? No, no. Yo trabajo aquí. Famoso kaki. Este sí es bueno. Ellos paran muchísimo. Y se me dice que aquí cuando estuvimos cerrados, las matas no se podaron. Y si no se podaron, no pararon. Una pota no se golpeó. No. Aquí tenemos de una vez las alzas rosas. Que esas matas tienen muchas. Aquí hay muchas, vale. Tiene una espinilla. Sí, sí. ¿Ahora qué? La torre ya acabó. Sí, esa mata murió. Era una vez. No, no, no. Aquí ya es bonito, Ale. Miren, esa que está al final aquí. Ale, mira aquí. Aquí sí hay. Ale, mira, ve por ahí, mire. Y ve aquí. Ale, mira para atrás. Y si no, por aquí le queda más cómodo. Encuentro de la tarde. No, no, no. Sí, está bien. Los cuentes de la tarde. Los cuentes de la tarde. la familia está cosechando aguacates en constanza la verde aquí tiene eso eso son aquí tenemos la vida la entra usa para cocinar para que ahora la gente lo comentó saludable aquí tenemos al niño hace capturando unas cuantas mandarinas eso mandarinas y tenemos a ser pescando naranja nosotros preparamos la zona aquí con naranja aria con vija con orégano es que no es para usar el lipstick como es que se llama? el lipstick es maravilloso aquí con el señor urbais enseñándonos la plantación vamos a concurso a ver quién dice cómo se llama esta fruta que se ve allá arriba escriban el nombre en los comentarios mira la aquí mira la aquí sí escriban el nombre en los comentarios cómo le llaman a esa fruta en su país está rápido mira esa ¿cómo le dice papi? no yo no voy a abujar esto no le puede es el manzarro ella va a ser pa' los dos pa' mira 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 carambola Romero, que me encanta Wow, pero son... parecen jirafas Aquí están los muchachos jirafas Sí, porque no están llenas las otras Seguro que sí Se quedaron con las ramas Aquí están las chicas huelándose de que cogió la... ¡Ey! ¿No se tiene una granada ahí? No, no, no ¿Sí? No tiene, muchacho Mira qué rigura ¡Wow! Le voy a preguntarle a la Bruno con el nombre y se lo dio Nos encontramos aquí una Toyota ¡Mira, Stinking Whip! ¡Mira, Estén! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.